Y nuevamente juntos, Eli Ramírez, la voz de Ángel que canta y encanta. Esa soy yo, y Hugo Sanz. Hemos aprendido en este camino que al estar unidos siempre hemos vencido. Tiempos de dolor, de la adversidad, que dañan amor cuando no hay unión. Si esto hemos llorado, cuando hemos fallado, más con fortaleza hemos superado. Debemos mirar siempre hacia adelante, vamos a triunfar con este amor constante. No hay secretos para conservar un amor, siempre es lucha, constante detalle, es pasión. Es respirar su aliento, es robar ese beso, son más que las palabras, son del corazón. Ser de dos uno mismo, esa es la solución, para así conseguir mantener la ilusión. Que no existe tal secreto para conservar este amor, solo hagamos lo que nos dicte el corazón. Y vivamos el amor, y vivamos el amor, solo por hoy. No hay secretos para conservar este amor, siempre es lucha, constante detalle, es pasión. Es respirar su aliento, es respirar su aliento, es robar ese beso, son más que las palabras, son del corazón. Ser de dos uno mismo, esa es la solución, para así conseguir mantener la ilusión. Ser de dos uno mismo, esa es la solución, para así conseguir mantener la ilusión. Gracias.